y calcula acá para que esta función se contiga lo mismo que antes hay que calcular el límite cuando aquí tiende a 2 que es el punto donde tiene problemas por la izquierda el límite cuando aquí tiende a 2 por la derecha y f de 2 límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función sería sustituir el 2 en la parte izquierda que es esta entonces sería 2 menos k y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería sustituir el 2 en la parte derecha 2 por 2 más 3 que es 7 y f de 2 sería sustituirlo aquí que es lo mismo da 2 menos k o sea para que sea continuo 2 menos k tiene que ser igual a 7 así que k tiene que ser menos 5 entonces voy a dar igual a función sabiendo que k es menos 5 sabiendo que k es menos 5 me quedaría x menos menos 5 es x más 5 y 2x más 3 y x menos 2 por un lado en el 2 es donde salta a la izquierda va vale hago una tablita aquí es x más 5 y aquí es 2x más 3 hago una tablita este es el 2 aquí como el 2 y el 1 aquí como el 2 también y el 3 para 2 sería esto sería 7 y 6 y 2 por 2 más 3 es 7 que ya tengo más continuo aquí vale 2 es 7 y aquí también vale 2 es 7 y para 3 sería 2 por 3 es 6 más 3 es 9 entonces sería una cosa así para 2 vale 7 aquí para 1 vale 6 aquí por aquí sería una cosa así y por allí 2, 7, 3, 9 8 2, 7, 10 un poquito ya 2 2 3 1 2 2